Desde sus inicios, la cooperativa Co-Granada ha sido consciente de que, además de la seguridad y excelente rentabilidad de los ahorros y accesibilidad a los créditos, hay otro valor agregado muy importante, la inversión social, que brinda bienestar y seguridad a las comunidades en donde hace presencia la cooperativa. Solidaridad que trasciende fronteras. Que la solidaridad es lo mejor que quiere este país que ha tenido tantos problemas, a tanta violencia, por medio de solidaridad y el apoyo, es que tenemos que escar adelante en nuestro país. Que hoy en día, no sé, 30, 40 años después, se siga viendo esa unión y ese compañerismo y ese compartir con el demás. Porque en realidad todos somos Colombia, todos tenemos la intención de involucrarnos y es muy importante que esto suceda. Yo me siento orgulloso que soy un servidor a la comunidad, compartiendo la misma filosofía que tiene Co-Granada, que es crecer para servir.